Me la he encontrado por la escalera. No me digas. ¿Y qué? Me ha preguntado por ti además. ¿Qué? Una cosa, Bárbara, Bárbara. No sabes quién está con nosotros esta mañana. ¿Quién? ¡Marina Galán! ¡Hombre! ¡Marina Galán! ¡Marina Galán! ¡Marina Galán! ¡Marina Galán! ¡Marina Galán! ¡Marina Galán! ¡Menuda salida escena! ¡Cuánto color! ¡No me lo creo! ¡Si es la encantadora Marina Galán! ¡Bienvenida al pisito! ¡Con más de 16.000 seguidores en redes, esta chica se atreve con todo. Crea sus propios challenges, nos lleva de compras y hasta hace trens con su padre. ¡Mira, mira! Con Marina y su voz angelical vamos a aprender hoy hasta inglés. Chicos, cortaos bien que ya está aquí nuestra súper invitada. ¡A disfrutar! ¡Claro! ¡Haz, chico! 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 Tenemos muchísimas ganas de tenerte por aquí por el sitio, hay que decirlo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese nuevo single. Pues a ver, el nuevo single es que salió así en octubre y luego es que estábamos así, bueno, lo ideamos allá por julio, queríamos inspirarnos en ese veranito. Tiene un trabajo, tiene un trabajo. En ese veranito, en esa melancolía que nos entra cuando va terminando y no queremos que termine, obviamente. Y dijimos, pues vamos a lanzarlo para que tengamos ese sentimiento. Claro, claro. Y hemos sacado el remix ahora en enero. Ah, mira. Pues obviamente, porque como hace tanto frío, aunque ahora mismo aquí no, pero igualmente pues para animar un poquito. Tú lo que quieres es que el tema es multitemporal. Claro. Sí, es que se va a escuchar en cualquier momento. Además, yo escucho por ahí que te presentaste con ese tema a la preselección de Eurovisión. Sí, sí, también. Sí, claro. Yo he contado un gana, lo hice, que también. Sí, claro. Estuvo muy guay porque la verdad es que me dio a... Bueno, o sea, pude conocer a otros artistas que fue súper guay. También me dio a poder, no sé, llegar a ese público eurovisivo, ¿no? Y llegar a esa gente. Y yo creo que, vamos, aceptaron la canción y todo el mundo ahí apoyando. Que hay que abrirse, hay que probar plataformas, que hay que hacer todo lo que se tercie. Por ejemplo, digo yo, imagínate que te digo ahora, cántanos un poquito en directo de cualquier cosita que te guste a ti, y digo yo... ¿Qué nos canta? Bueno, pues mira Malibu. Venga, venga. Nunca digas nunca más, nunca más, que tus ojos dicen la verdad, la verdad, y ahora sé que tú no volverás, volverás. No quiero pensarte, tampoco olvidarte. Y ahí hay una cosa que dice, enredadas. Sí, es verdad, es verdad, es que estoy enredada. Qué guay. No, otra vez. No me diga que te trae mal. A ver. ¿Qué pasa? Buenos días, ¿ha pedido una pizza? Yo no pedí pizza. ¿No? ¿Seguro? Vamos, seguro, pues se la quiere traer. Usted se lo pierde. No, pero traela ya que está... ¿La deja pedida? Está colgado. Me ha colgado otra vez. Yo no sé qué está, lo de las fideñas. Que no sé qué intitulas. Pero te están llamando, te están viendo llamándome esta mañana. No sé yo. No va a ser que tengas un admirador por ahí. No me de... A ver si es el vecino. Lo mismo, es el vecino. No, pero no te digo, ¿no? No, escucha. Un momentito, ahora vengo, ahora vengo. Sí, 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 venga. Oye, verdad, esto...